Se preparan, partieron, la boina negra por una segunda línea en el primer lugar a corto distancia Negrito Albo, lo hace Porro Palo Lamagui, al primer lugar Lamagui, el segundo Bericute, el tercero de ventaja Negrito Albo, en el cuarto vamos a primera, penúltima la boina negra, último por fuera, el Pulento, pasan los 800 y comienzan a girar la curva, Lamagui en el primer lugar, dos cuerpos, lo sigue Bericute, el tercero vamos a primera, cuarto Porro Palo, Negrito Albo, en el quinto el Pulento, sexto y último, la boina negra, entrando a tierra derecha, Bericute por el lado interior, igualó Lamagui, dos iguales, tercero vamos a primera, cuarto Negrito Albo, van a enfrentar los 300, a corta distancia por fuera, nuevamente Lamagui, vamos a primera, lo hace por el centro, Bericute mantiene el primer lugar, la ventaja Lamagui nuevamente al primer lugar, Barra sigue acortando distancia y buscando pasada, vamos a primera, Bericute reaccionó, 100 metros finales, Lamagui sigue en el primer lugar, segundo Bericute, el que sigue reaccionando, está en cabeza a cabeza, es estrecha la llegada entre Bericute y Lamagui, tercero vamos a primera, en el cuarto Negrito Albo, quinto el Pulento, sexto y último, la boina negra, es estrecho el primer lugar.